Bienvenidos al canal de solo plantas medicinales.com A continuación propiedades y beneficios de la fresa No existe algo tan delicioso y ciertamente saludable como una fruta en horas de la mañana Nada tan apetecible como esta fruta convertida en un jugo refrescante Lo ideal es que comas las frutas solas, sin ningún heredado como cremas o cereales Es uno de los sabores y colores más vendidos en los potres bebidas Y hasta se le representa como símbolo provocativo En las portadas de una modelo mordiendo una fresa Propiedades de la fresa La fresa es una fruta de sabor único e inigualable Contiene celulosa, ácido cítrico, mático, oxálico y salicílico También es rica en minerales como hierro, sodio, magnesio, calcio, zinc, yodo, entre otros Son destacables y no menos importantes sus propiedades vitamínicas Por su contenido en caroteno, vitamina B, C y E Las fresas buenas y bien maduras son las que contienen el mayor valor nutritivo Pues hay que tener en cuenta que el azúcar de frutas nada tiene que ver con el azúcar industrial Beneficios de la fresa Entre sus beneficios cabe mencionar que su consumo frecuente de fresas Ayuda a tratar a las personas con la tensión alta También es recomendable su uso en las personas que sufren de artritis Puesto que la fresa ayuda al cuerpo a eliminar los excesos de ácido úrico Los azúcares que contienen la fresa son aptos para las personas que sufran diabetes Por su alto contenido en agua ofrece propiedades diuréticas Por lo que elimina líquidos beneficiando a personas con hipertensión ácido úrico Eliminando los residuos de nuestro organismo Tiene un contenido en ácido salicílico actuando como desintoxicante Y muy conveniente para aquellos que padecen gota o reumatismo Se ha utilizado el consumo de fresas para combatir las lombrices infantiles A su vez salvaguarda el corazón de posibles riesgos Y también tiene un efecto antiinflamatorio Que va muy bien para las personas con problemas cardiovasculares o dolores óseos Otro de los beneficios a tener en cuenta es que la fresa contiene una fibra soluble Que proporciona la menor absorción de carbohidratos Y ayuda a mantener los niveles de azúcar en la sangre de manera equilibrada Una dieta base de fresas con pan constituye uno de los alimentos más higiénicos que se puede preparar Ayuda poderosamente a limpiar el organismo en general El jugo de fresa es conocido por muchos como la belleza sugestiva Y además de mantenernos llenos de energía y de vitalidad Los jugos con fresas nos permiten vivir sanos y fuertes Como toda fruta jugosa su valor intuitivo es representado por la cantidad de azúcar natural que contiene Debido a que existen varias clases de fresas y cada una tiene un distinto grado de dulzor Su valor alimenticio puede variar entre una a otra Este video está realizado para fines informativos Y antes de intentar algún remedio consultar a un médico experto en plantas medicinales Si te gustó la información comparte este video en tu red social favorita o tus amigos Espero que el video sea de tu agrado Y no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para futuros videos Acuérdate de visitar www.soloplantasmedicinales.com